Hola amigos, soy Adelina Cobo y este es mi canal Historias de Adelina. Lo primero que quiero decirte es que estamos encantados de tenerte aquí y que hayas considerado unirte a esta comunidad que es tan especial precisamente por tener personas como tú. Como miembro del canal podrás disfrutar de algunos beneficios que son exclusivos para ti. Lo primero es el privilegio de ver los videos antes de que sean publicados. Además tendrás derecho a tu cupo reservado en nuestros encuentros de historia. Te brindaremos descuentos especiales en nuestra tienda. Pero lo más importante de todos es que tendrás la oportunidad de proponer temas históricos para que los investiguemos y publiquemos en nuestros videos. Mil y mil gracias por unirte a nuestra comunidad Historias de Adelina donde aprender historia es toda una diversión.